¡Bravo, bravo! ¡Helenita, bienvenida! Gracias, Carlos. ¿Cómo te ha ido? ¡Quítame! ¡Con cuidado! ¡Hijo, mi amor, tienes un poco de poderoso! Elena, no te alejes mucho, ¿eh? Nos iremos pronto. ¡Ay, qué viaje tan largo! ¡Tontos! ¡Locos! ¿Por qué no te decides y les prohíbes que sigan a Elena por todos sitios? Vamos, Margarita, son inofensivos. Inofensivos, papá, fíjate en esto. Los españoles son locos. Si don Luis es como esos que nos siguen, yo te juro que no me caso. ¡Cálmate, cálmate! ¡Ven! ¡Ven, Carlos! ¡Ay, don Miguel! ¡Señor! ¿Está usted bien? ¿Usted cree acaso que yo siempre bajo de cabeza? ¡Claro que no estoy bien, idiota! ¡Levánteme! ¡Bájenos el equipaje! ¿Qué está guardando? Yo me llamo Hoss y mi hermano, Joe. ¿Por qué me lo dice a mí? ¿Qué me importa eso? Hagan su trabajo que es bajar el equipaje. ¿Ya oyeron a la señorita? Bajen el equipaje. ¡Margarita! ¿Qué, papá? Ellos no son sirvientes. ¿Bien? Ben, mi hija mayor Margarita. El señor Cartwright. Señorita, les doy la bienvenida. Gracias. ¿Este es Adam? Nos conocemos. Y aquellos son Joe y Hoss. Mis hijos. ¿Sus hijos? Gracias a Dios, porque resultan muy mal como sirvientes. Bueno, vamos a mi casa. ¿Por qué se quedan ahí? El equipaje, ¿no oyeron? No, 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 no. Salud, amigo. Por los viejos tiempos. Que fueron buenos. Quisiera que no se fuera muy pronto. Lo sé y me gustaría quedarme, pero tenemos que viajar mucho antes de llegar a casa de don Luis. Y Margarita está muy deseosa de ver al hombre que será su esposo. ¿No se conocen todavía? Ellos se van a conocer ahora. Según nuestras costumbres, el padre arregla los matrimonios de sus hijas. Con Elena no tengo dificultades, pero Margarita... Oh, ven. No sabe cuánto le envidio a sus hijos. Todos dan preocupaciones. A mis hijos no les gustaría mucho que yo arreglara sus bodas, pero lo haría con gusto a veces. Margarita, Margarita. Siempre la misma. Perdónenme. No, no, no lo tires. No. Margarita, ¿qué te pasa? Tengo mucha rabia. ¿Por qué? Porque estos tres se pasan día y noche cantando y haciendo ruido. No puedo ni tomar el té en paz. Margarita, no hables así, vamos. Somos caballeros. ¡Manuel, Margarita! ¡Moro! Hay que detener esto. ¡Margarita! Por favor, querida. Fuera de esta casa. No puedes echar a cielo a estos amigos. Lo que no puedo hacer es vivir con estas imbéciles. Margarita, no te pongas así. Acuérdate de que yo voy a ser tu cuñado. ¿Cuñado? ¿Tu cuñado mío? ¡Oh, no tienes! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Ah! ¡Cuál de ver! ¡Bruto! ¡Ay, Mar! ¡Bruto! ¡Déjeme! ¡Ah! Jamás vi a mi hija Margarita tan callada. ¡Ja, ja, ja, ja! Tengo que felicitarle, Adam. ¿Se fueron a dormir todos? Sí, al fin. Miguel dice que siempre es así, no tiene remedio. Creo que lo que más le asusta es no casarla nunca. Yo también temería. Pase. Hola. Pasen, pásenlos vos. Y muchas gracias. Oiga, Adam. Hemos venido a expresarle nuestra admiración. Por lo que hizo esta tarde. Logró que se callara Margarita. ¡Eso fue un milagro! Lo que pasó fue que perdí la cabeza. Eso no es milagro. Hablamos en serio, escuche. Los dos queremos a Elenita. Sí, y vamos a casarnos con ella. ¿Cómo los dos? Sí. Pero hay un problema. ¿Solo uno? Es que don Miguel quiere que se case Margarita primero por ser mayor. Oh. Ayúdenos. Arregle a Margarita. Así cuando conozca a don Luis su prometido, ¿no lo asustará? La contestación es no. ¿Por qué no, Adam? Tú has amansado caballos salvajes. Claro, sería divertido. Ustedes no tienen voz en esto. Espero no interrumpir nada. Por mí no lo diga, ya yo me iba. No se vaya, Adam. ¿Usted tiene que ayudarnos? Escúchenos. Oiga. Usted no entiende. No pude evitar oír lo que dijo. Veo que estamos igual. Nadie pudo dormir. Aguarda, Adam. Permite que te hable. Señor. Adam. Creo que a mi hija no la caso nunca. Margarita ha alejado a sus otros pretendientes. Si no resultan ser seres perfectos, ella los ofende y... Todos se van. Es verdad, sí, señor. Y si yo permito que Elena se case antes que su hermana. Sería algo terrible para Margarita. Actuaría mucho peor que ahora. Adam. Tenme piedad. Por favor, acepte, Adam. Piénselo usted bien. Tenga piedad. Ayúdenos, Adam. Por favor. Ayúdenos. Apiádese de nosotros. Solo usted nos salvaría. Sí, señor. Por favor, Adam. Lo pagará. Oye, Adam, pareces un santo rodeado de todos sus fieles devotos. Muy bonito. Vamos, levántense. ¿Se han vuelto locos? ¿Qué quieren que haga? ¿Que le pegue cada vez que actúa mal? Tal vez esto te ayude, Adam. Lo encontré entre tus libros. Es un drama escrito por ese inglés, el señor Shakespeare. La fiera domada. Debí adivinarlo. Haz lo que aconseja él, Adam. Mátala con atenciones. ¿Atenciones con ella? No se podría. ¡Silencio! ¿Se dan cuenta de que no me dejan dormir? Y yo quiero dormir ahora. ¡Comprenden ahora! Sí. Es un monstruo. Pero lo cierto es que es suyo, no mío. Adam. ¡Oh, levántense! Y desde entonces no me han vuelto a dar más deseos de contar chistes de cazadores. Buenos días. Espero que durmiera bien. Casi no dormí. ¡Qué horror! No sé lo que le pasa a mi cama. Está inclinada. Pasé la noche entera luchando por no rodar al piso. Ah, ¿con qué te parece gracioso que yo no durmiera? La arreglaré después del desayuno, señorita. Sí. Quería chocolate y esto es café. Margarita, por favor, no. ¡Café! ¡Café! Por suerte se había enfriado ya. Voy a pasear a caballo. Joe, ve con ella. Acompáñala. Sí. ¡Oh! ¡Ay, pobre Margarita! Manuel está en el establo con Carlos. Y Margarita va para allá y los verá. ¡Ay, perdonen! Por los hijos. Oh, no, 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 no. Por el matrimonio. Que sea pronto. Yo montaré ese caballo. Margarita, estos son para Elena y nosotros. Le ensillaré uno. Quítate. Tendremos que ensillar otros ahora. Dígame una cosa. Usted quiere que Margarita se case con su pretendiente, don Luis, y los demás lo desean también, pero... ¿Qué piensa Margarita de su afán de casarla? Ella jamás habla de eso, Adam. Es mi hermana y sin embargo jamás confió en mí. Tal vez porque es muy orgullosa. Pero yo la conozco bien, Adam. Ella, igual que toda mujer, desea compartir su vida con un hombre honrado. Y sentir el placer de arrullar un niño en sus brazos. Es igual que yo. Y la comprendo. La comprende. Pero sin embargo, la molesta. Se le ocurrió pensar que usted y los demás no le hacen ningún bien con su empeño constante. Al contrario, la desesperan. Somos egoístas, no lo niego, Adam. Pero no es sólo eso. En verdad nosotros sufrimos y nos duele verla furiosa siempre y sola, sin ser feliz. Rogamos todos porque don Luis quiera hacerla su esposa al fin. ¿A qué? ¿Y? Mate. Muy bonito. Si yo tocara así. Gracias. Pero podría hacerlo, Horst. Venga. Inténtelo. Oh. A ver. Ponga los dedos así. Sí. Eso es. Un acorde. Ahora toque. No se ría. Vamos a intentarlo otra vez. No. No puedo. Así. ¡Que no se ría! Ponga los dedos aquí. Y aquí. Eso es. Y ahora. ¡No! Este grandullón es más torpe. ¿Qué? Dije que hay que ser paciente con el instrumento. Le mostraré cómo es. ¿Ves? ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Margarita! ¡Imbécil! ¡Es un grosero! ¡No se ría! Y la única que podía hacerlo era yo. Nunca vi a una mujer tan furiosa. ¡Apártense! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¿Qué pasó con mi guitarra? Adam. Era nueva. Adam, eh... La que mandé traer desde Nueva York. Traer una guitarra de Nueva York para esto. Sí. Lo siento, Adam. Ya te dije que mi hija es un verdadero problema. Desde Nueva York... ...mi guitarra nueva. ¿Qué pasó con mi guitarra de Nueva York? ¿Qué pasó con mi guitarra de Nueva York? ¡Madre de Dios! ¿Cómo es posible? ¿Quién me ha hecho esto? ¿Quién? ¡Cobardes! ¡Salgan todos! ¡Que confiese el culpable! ¡Gusanos! ¡Gallinas! ¡Coyotes! ¡Ay! No dormirá durante toda la noche. Comienza el ataque. Ahora verán que es fácil... ...vencer a una fiera solo con bondad. Shakespeare. Ah, buenos días. ¿Se ha levantado temprano hoy? ¿Durmió bien? En el suelo no se duerme bien. ¿En el suelo? ¿Pero por qué? ¿Es que le pasó algo a la cama? Se derrumbó anoche. Se vino abajo. Y sola no la pude arreglar. Pero si yo la armé ayer... ...después que usted nos habló de ella. Oh, ¿fue usted? Sí. Y usted debió llamarme cuando se cayó anoche. Yo grité. ¿Dónde se metió que no lo oyó? Ah, pero gritó. Lo lamento mucho yo. No oí ningún grito. Y no me fui a dormir temprano, ¿eh? Se lo creo. Y veo que se divierte usted además a costa mía. Ah, ah, ah. No, 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 no. No pierda la cabeza tan temprano. Guarde sus fuerzas para el resto del día. Ahí tiene estos huevos. Los cociné yo según dijo que le gustan. ¿Le gustan? ¿Pero qué hizo? ¿Eran huevos de piedra o trozos de suela? Oh, lo lamento. Creo que no cocino muy bien. Pruebe entonces el chocolate. Usted, si mal no recuerdo, no le gusta el café. Oh, no sabe ni servir lo caliente. Lo siento mucho, señorita. De veras lo siento. Lo calentaré si usted quiere. Es que todo está mal aquí. Las camas, la comida. ¿Qué ha hecho usted? Oh, disculpe, lo lamento. Pero no se preocupe. Yo lo arreglaré con... con un poco de agua. ¡Lo está empeorando! ¡Oh! ¿Cómo puede ser tan... tan estúpido? Un canto. ¡Idiota! ¡Tonto imbécil! Margarita. ¿Qué? ¿Pudiste dormir bien anoche? No. Gracias a tu amigo Adam, la cama se rompió. Oh, creo... creo que me odia. Oh, no, Margarita. Al contrario. Tú le eres muy simpática. Oh. Según la opinión de él, papá y yo te empujamos mucho hacia el matrimonio. Sí. ¿Y qué le impide? ¿Qué le importan a él nuestros asuntos? ¿Y a cuenta de qué opina él de mí? Pues dice que le eres muy simpática y que le gustaría a muchos hombres si fueras más amable con ellos. Oh, como tú que dejas que te traten como a un gusano, no lo haré. Nunca. Siento dentro de mí tanto fuego que si no lo exteriorizo, me ahogo. Margarita. No te pido que lo apagues por completo, solo que lo ocultes. Bueno, lo intentaré, Elena. Y no es que quiera vivir siempre sola. No. El matrimonio me atrae a veces. Sí, lo sé. Pero tienes tan mal genio. Sí, se lo he oído decir a papá y a ti y a todo el mundo demasiadas veces, Elena. Y es verdad. Tengo mal genio. Pero cualquier hombre, incluyendo a don Luis, debería aceptarme tal y como soy. Padre. Quiero ir a pasear sola. No puede ser, señorita. La Ponderosa es grande y puede perderse. Pues que me acompañe otra persona. Soy el único que está libre. ¿Qué? Margarita, espéreme. Margarita, espéreme. Es un atrevido, Adam. ¿Qué ha hecho usted? La cincha estaba floja y pudo usted caerse. Esa cincha está perfectamente bien ajustada. No se preocupe por mí. Yo me daría cuenta si estuviera mal puesto. Esa fue culpa suya. No quería enfadarme, pero usted es una persona imposible. Sí, puede que lo sea. Soy un hombre muy poco paciente y usted tiene la costumbre de llevar mi paciencia hasta sus límites. Va a tener que volver andando. Usted volverá andando y no yo. Oh, no, señorita. Mi caballo es demasiado brioso para usted. Yo soy un excelente jinete. Aún así, no puedo dejar que una joven delicada como usted monte este animal. Entonces vaya y búsqueme otro. No, volverá a pie. Ya sea en mi compañía o usted sola. Decida lo que guste, pero regresará a pie. Creo que puede volver sola sin temor alguno. Hoy no debe haber serpientes. ¿Las hay aquí? Claro que sí, pero pocas, no se preocupe. Lo peligroso son los gatos monteses. Eso es distinto. Bien, irá sola o conmigo. Señor. Señor. Ya me cansé. Pues no me sorprende. Quiero montar con usted. ¿Sí? ¿No me gritará luego? Diga, ¿no me gritará? No. La llevaré con gusto, señorita. ¿No me gritará? wereá siempre. ¿Cuál fue algún ejemplo, señorita? ¿No me gritará? ¿Qué? ¿No me gritará? No, no me gritará. ¿Viverá? ¿Mi rzeczón que toma fiancé? ¿No me gritará? ¿No me gritará? No, no?. Es mi 대표á. ¿Qué? ¿Será ese su prometido, don Luis? No sé, no puede ser otro ¿Verdad? ¿Pero por qué está aquí? ¿Por qué ha venido? Me verá, yo no quiero, Adam Ahora estoy muy fea, me esconderé ¿No le importó nunca qué pensarán de usted? En algunas ocasiones, sí En esta, sí me importa Ninguna mujer escoge la soledad ¿La ayudaré? Iré allá y le hablaré un poco Entra en la casa cuando yo le distraiga Gracias, señor Ahora, lamento mi dureza con usted Y voy a tratar de portarme Según usted ha querido enseñarme Yo soy Adam Calbright, bienvenido a La Ponderosa Luis Santana, a sus órdenes, señor Creerá que soy tonto, pero tuve que venir Quería ver a Margarita He oído hablar de mi novia mucho Ella está aquí, ¿no? Oh, sí, está aquí Y nos alegramos de recibirlo a usted Don Miguel y toda la familia se sentirán encantados de tenerlo aquí Dígame algo de mi novia Yo ni la he visto todavía Tiene fama de ser linda Oh, sí, sí, es una joven preciosa ¿Cómo es de carácter? ¿De carácter? Sí, de carácter Dicen que tiene un genio bastante malo Eso no sabría decírselo Los rumores a menudo son exagerados Espero que estos no lo sean ¿Ah, sí? Un tigre no sirve sin garras A mí me gusta la mujer que pelea Así es más interesante, comprende, ¿no? Por meterme a Redentor ¿Qué? Eh, señor No podríamos verla No aguanto más ¿Ah? Bueno, bueno Gracias De nada Señor Cartwright Don Miguel ¿Puedo hacer un brindis? Pues, claro Gracias Quiero brindar por Helenita Mi futura esposa Ah, ah, ah Señores, un brindis, sí Pero por mi futura esposa ¿La tuya? ¿Cuándo te aceptó ella? Ahora Helenita se va a casar conmigo Te equivocas Preguntemos Don Miguel ¿Con quién se va a casar Elena? Conmigo Nunca será contigo Helenita ¿Con quién vas a casarte? Conmigo Decídete de una vez Salud Salud ¿Por qué estás tan triste? Oh, por lo de Margarita Y don Luis ¿No te habrás? ¿Enamorado de ella? No, yo no tengo vocación para el peligro Al menos Ahora Miguel va a quedarse una semana aquí Y si don Luis decidiera quedarse con ellos Me alegraré mucho más Gracias por esta atención, Ben Lo digo en serio, Miguel Pueden quedarse aquí todo el tiempo que gusten Adam ¿Y tú qué piensas? Oh Debo decirle algo Temo que esto no pueda resultar como se planeó Oh Creo que don Luis quiere Quiero conocer a su hija, don Miguel He oído hablar de su belleza y sus cualidades La voy a ver esta noche Pues sí, estoy seguro de que pronto bajará Dentro de unos minutos Oh ¡Gracias! 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 Buena cena Señor Cartwright La cena fue excelente, como siempre Sí, muchas gracias Celebro que le gustara Eh, ¿desea usted algo más? ¿Una taza de café? Oh no, café Enseguida lo traen Ben, ¿jugamos al ajedrez un rato? Sí, vamos a la mesa Gracias ¿Puedo sentarme junto a usted? Claro que sí Aquí tiene Oh, gracias Usted es más Hable usted No, por favor, usted primero Iba a decir que me parece preciosa Margarita Tiene toda la belleza de la noche española Ah, muchas gracias Es usted muy atento Nos parecemos en carácter Creo que quizás Usted lo ha decidido muy rápido El tiempo al fin dirá si es cierto El tiempo no pasa cuando uno es impaciente y no quiere vivir solo No tengo paciencia, tengo prisa Don Luis En cuanto a eso, es verdad que somos iguales Yo tenía muchos deseos de verle y de hablarle Durante nuestro viaje aquí, cada hora me parecía más larga Igual que yo Seremos felices Margarita, estoy seguro Sí, en asuntos de noviazgos todo sale bien Si la mujer es agradable, callada y dulce, ¿no? No crea que voy a ofenderla, pero he oído ciertas cosas ¿Qué ha oído usted decir, don Luis? Pues que... Verá, dicen que tiene muy mal genio Que usted es un torbellino Chismes, no haga caso Esos son solo chismes Entonces, ¿no es cierto? Una mujer no debe nunca enfadarse Y menos con su futuro esposo Jamás El fuego quema el amor ¿Quería hablar conmigo? Sí, señor Estoy desilusionado con Margarita No es lo que esperaba yo No lo es Yo quería una mujer llena de vida y de fuego Me habían dicho que era así No comprendo, no me dirá que no es una mujer bella Oh, sí, eso sí Pero, ¿dónde está el fuego? Usted oyó lo que dijo ella misma Yo creo que el fuego mantiene vivo el amor Y ella cree que lo mata Toda la noche se portó igual Como una oveja en un rebaño Oh, eso no significa que siempre sea así Acababa de conocerlo y por causar buena impresión fue... Adam, yo soy ganadero Vivo rodeado de ovejas Y no quiero tener otra oveja más por esposa Claro, le entiendo Usted la ha visto durante algunos días, ¿no? ¿Es siempre tan sumisa? Pues, le diré Es muy difícil juzgar a una persona Y menos a una mujer En sólo unos días Pero eso es lo que debo hacer Después, en mi casa ya no podré retirar mi oferta Sería muy tarde Y muy cruel Debo decidirme aquí, pero pronto Aguarde hasta mañana No creo que un día más me haga cambiar Iremos al campo con las muchachas Todos juntos Después verá ¿Y qué podría pasar ya? Verá A lo mejor se sorprende Lo hiciste En el mismo centro No, en el centro no Está mejor que la tuya Vamos Cuidado, Elena Más lejos que la tuya Imposible Ha sido un día de campo delicioso, ¿no? Sí, señorita ¿Ya vio eso? ¿Ya vio eso? ¿Ha visto luna más preciosa? Luna, dijo Sí, luna ¿No es cierto que es una preciosa luna? Pues yo diría que es el sol Usted se burla, ¿verdad? Dije que es la luna y lo repito Oh, claro Ahora comprendo Y es muy bonita Lo que usted diga Margarita El sol está brillando en el cielo ¿Cree que nadie lo ve? ¿Está usted tratando de burlarse de nosotros? ¿Mmm? ¿No? ¿Será como usted diga? ¿El sol? ¿La luna? ¿Las estrellas? Yo no tengo opinión Fíjese usted Mire a Margarita Es una paloma Una flor Oh, qué agradable está hoy Sí Su hija es un corderito Debo hablar muy en serio con usted, don Miguel ¿Margarita? Déjeme No eche a perder las cosas Déjeme tranquila Es por su bien, aunque no me lo crea Señorita Le pido mil perdones Por adelantado ¿Qué es eso? Resbaló Válgame, Margarita se cayó al agua Carlos, no te rías Hay que sacar a Margarita del agua Sí, Elena Manuel, ve allá y sácala del agua Oh, Manuel Gracias Qué caballeroso es Un momento, un momento Soy tan caballeroso como tú Iré yo a sacar a Margarita Pero, Carlos Iré yo Te voy a enseñar a ti Cómo se porta un caballero Fíjate para que aprenda Yo voy a sacarla del agua Está bien Vete a sacarla entonces Oh, no, no Ya no voy, Elena Olvídame, estoy aquí, Elena Carlos, anda ayudando No te hablo nunca más ¡Manuel! Me empujó Así es, señorita La empujé yo con toda intención Sería un error Eso fue, ¿verdad? Ayúdeme ahora a levantarme Venga Margarita Yo la empujé con mala intención ¿No comprende? Sí, señor Yo le entiendo Le entiendo Ahora, ayúdeme a salir Sí, cómo no Por lo menos lo intenté No me vaya a decir luego Que no lo intenté Señor Usted es un bárbaro Fue un accidente, Dolina Nada más Entiendo lo que quiere hacer, Adam Pero no hay remedio Esa mujer soporta aún más Que una oveja Esto es horrible Bueno Solo puedo hacer una cosa ¿Por qué no? Margarita Suéltala Suéltala Volví, se tiró al agua vestido ¿Por qué se queda ahí en vez de romperle la crisma? No tiene orgullo Oh, no recuerde que iba a ser callada, dulce y agradable con él Se va a acordar de mí toda la vida No, Margarita Que se asuste el pretendiente Sí, me importa que se asuste Yo no podría vivir con ese Cobarde No quiero casarme, ¿oyen? ¿Por qué no sale del agua y pelea? Usted no es manco Cobarde Yo quiero casarme con un hombre No un gallina Estoy convencido ya Ya basta Gracias, Adam Es lo que yo quería y hasta mejor Discúlpeme Era un asunto de honor Margarita Margarita Ay, me alegro tanto Bueno, señor Shakespeare ¿Quieres decirnos qué ocurre? No te preocupes, ya El señor Shakespeare no siempre tuvo la razón Don Miguel, quisiera que se quedaran más tiempo También yo lo quisiera No sé cómo agradecerle tanta futilidad Ojalá no pase nada cuando estén lejos de la benéfica influencia de Adam Que Dios le oiga Muchas gracias por todo, Adam Suelta, llevas tu risa Ahora padece bien y yo mal ¿Yo? Oh, no, señor Antes tendría que decidirme Con su permiso ¿Qué decides, eh? Oh, suelten Quietos Adiós, señor Adam Tú tienes la culpa Tú eres quien la pones así, tú Oiga, Adam Diga, Margarita Encontré esta noche y lo he leído todo hasta el fin Casi no dormí, pero esta vez no le pasaba nada a la cama Ese libro es suyo, ¿no es cierto? Sí Quizás ese sea un buen método de tratar con pieras Pero no con una mujer de fuego Adiós Adiós Don Luis Cuidado con mi vestido Sí, mi tigresa Ya Adiós 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 Despeja esa frente melancólica y amenazadora No lancen tus ojos desdeñosas miradas Que puedan herir a tu esposo A tu rey A tu señor Esas maneras hajan tu belleza Como el frío la hierba de los prados Destruyen tu reputación como el huracán Los capullos No son convenientes ni agradables Ya que una mujer iracunda Es cual ola del mar agitada Sucia Fangosa Que ha perdido su límpida hermosura Así nadie por villano que sea Querrá beber de ella una sola gota Tu esposo es tu señor Tu vida Tu guardián Tu soberano Se ocupa de tus necesidades Se entrega a penosas luchas Se expone de noche a las tempestades Te di al rigor del frío Mientras que tú en tu casa Duermes abrigada Tranquila ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!